Oye, ¿tú no me vestirás como a tu muñeca, no? Yo nunca he tenido muñecas. ¿Y a qué jugabas tú de pequeña? A hacer llorar a los Doberman. Vamos, si ya debí yo imaginarlo. ¡Entra de una vez! ¡Hombre, Lourdes! ¡Qué casualidad tú por aquí! Casualidad saliendo de mi casa. ¿Ah, sí? A usted la chochez le ha llegado al cerebro, ¿verdad? ¡Ah! ¡Qué pena, con Dios! Ah, pues mira, pues ya que estamos de charla, fíjate. No estamos de charla. Usted ha dicho una insensatez y yo simplemente le he insultado, ¿de acuerdo? Espera, a mí tú no me ofendes. Quítese de en medio, le arranco un pulmón con las manos. ¡Ay, qué bromista que eres! Pruébeme. Ya, ya. Bueno, mira, pues ya que estábamos hablando... Y dale con que estamos hablando, que no estamos hablando. Sí, gracias. Bueno, y ahora si me permites, es que me... me angustia hablar contigo. No, 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 Lourdes, Lourdes. No, que digo yo... ¿Qué va a hacer esta noche? ¿Estás intentando ligar conmigo? No, no, por favor, qué absurdo. Ah, ¿te parece absurdo intentar ligar conmigo? No, 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 no he querido decir eso, no, no es eso. Lo preguntaba, pues, yo qué sé, por curiosidad. Ah, ¿tienes curiosidad entonces por saber si ligo o no ligo? No me está entendiendo y... Pero vamos a ver entonces, ¿te parezco guapa o te parezco fea? De verdad, qué asco de hombre es. ¡Oh, que eres padre! Bueno, pues por eso, antes de ser abuelo, quiero entrar... ¡Aplás! ¿Pero se puede saber qué pasa? Hola, Lourdes, ¿qué tal? Hola, imbécil. ¿Qué? ¿Trayendo dos amiguitos a mi rellano para tocarme las narices con el ruido, no? Oiga, señora, un respeto. ¿Y si no me da la gana? Pues si no le da la gana, pues nada, la gana, ya está. Bueno, pues fuera de mi rellano, a la orden de ya. Es que no es tu rellano, es de don José. ¡A la orden de ya! Sí, sí, lo que tú digas. Y como vuelvan a armar jaleo, van a tener que comer con pajita durante seis meses. ¿Me he explicado bien? Me importan un pimiento a sus excusas. No, le he dicho que no. Que mañana lo quiero ver a las doce en punto en clase. ¿Me ha entendido Gómez? Gómez, vamos a ver si me ha entendido. ¿Tosa dos veces? Muy bien, pues de acuerdo entonces. No se cree el idiota este que por una neumonía de nada se va a saltar mis clases magistrales. ¡Hombre, pase, pase, Lourdes! Usted como en su casa, tranquila. ¡Ay, me encanta este olor! ¿Sí? ¿Le gusta este olor? Pues si va a la casa del loco, flipa entonces. No, me refiero al olor a miedo antes de los parciales. Oye, Lourdes, una curiosidad. ¿Lo suyo es de nacimiento o va a alguna academia? ¿Solo? Buenos días. Buenos días. ¿Le duele mucho? ¿El qué? Ah, el brazo. No, no es nada. Le doy descanso antes de empezar a poner notas. En época de exámenes... Me siento igual de emocionada que un niño en Disneylandia. Se llaman óxidos, acémila, que eres una acémila. Es que, Lourdes, es una pregunta muy rebuscada. Por Dios, si viene en la primera página del tema 2. El tema 2... Es que, es que los temas pares a mí no se me dan bien. Voy ya canso. ¿Tus padres son gente de dinero? Qué lástima. Claro, si fueran ricos podrían montarte una mercería, pero claro, sin dinero te veo de vagabunda. Bueno, yo igual me tengo que ir a repasar un poquito más, ¿no? Sí. Y de camino ve buscándote un cartón. Para ir escribiendo que vives debajo de un puente y que tienes frío. Pero ponle faltas de ortografía. Sí que eso da mucho morbillo y seguro que sacas más dinero, ¿verdad? Les quedan solo tres preguntas para ganar todo el dinero. ¿Nerviosos? Nerviosos, nerviosos. Yo nunca me pongo nerviosa, imbécil. ¿No le insultes? Es que no nos conviene. No le insulto, le despino.